Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión vamos a hablar de la docuserie OVNIS, proyectos de alto secreto desclasificados. Es una serie documental, una miniserie documental de Netflix, que se ha estrenado recientemente. Y bueno, su temática, pues ya el título la deja bastante clara, ¿verdad? Y bueno, pues yo ya la he visto. Son seis capítulos de una duración aproximada de tres cuartos de hora, más o menos, por capítulo. Se ve sin gran dificultad en una tardecita y si la tengo que recomendar a alguien, desde luego se la recomiendo a los que seáis fans del tema OVNI, del tema alienígenas, del tema extraterrestre, del tema conspiranoico en general. A los conspiranoicos pues os la recomiendo especialmente y bueno, al resto, pues bueno, no es que no os la recomiende, pero bueno, que tampoco es una serie que si prescindís de ella, pues vaya a ser algo muy grave. Lo que ocurre con el tema de transformas es que está muy trillado, el tema OVNI, platillos volantes, está muy trillado ya. Se han hecho muchos documentales, se han hecho muchas películas, series, se ha hecho de todo. Libros, etcétera, sobre el tema. Entonces, bueno, pues aportar cosas nuevas realmente pues es complicado. Aquí lo intentan, ¿no? Intentan pues irse a lo más secreto, a lo más reservado, ¿no? Que se supone que tienen ahí los gobiernos escondidos, los gobiernos de las principales potencias, Estados Unidos, Rusia, ¿no? Y bueno, pues es un buen intento, ¿no? Aunque al final, bueno, pues siempre resulta al final siempre un poco repetitivo, porque ya os digo que por mucho que quieras sacar aquí de juego al asunto, pues está todo ya muy visto, la verdad. Pero bueno, para los conspiranoicos y para los que sin ser conspiranoicos sois curiosos o despierta curiosidad a todos estos temas, pues está bien, ¿no? La serie se ve con facilidad, como os he dicho. Y bueno, está entretenido y bueno, yo le voy a dar tres estrellas, ¿no? Que es una nota, ya sabéis, en mi clasificación lo máximo es cinco, lo mínimo es una. Y es una nota pues como diciendo, está bien, pero bueno, tampoco entusiasma, ¿no? El creador de la serie se llama Jan Stelic y bueno, pues bueno, está bien en general, usa bastante lo que es, digamos, la animación, ¿no? Por ordenador, es decir, hay recreaciones de situaciones que en vez de estar hechas con actores, ¿no? Digamos, como se han hecho siempre las recreaciones de situaciones en documentales, ¿no? Pues están hechas como con dibujos animados, para entendernos, ¿no? Y bueno, pues no es ni mejor ni peor, esto en realidad simplemente os lo doy como un dato. En general parece estar bien hecha, ¿no? Hay entrevistas a distintas personas implicadas de un modo u otro en el tema o un niño. Y bueno, pues bueno, en general es una serie que no deja mal sabor de boca. Tampoco, como os he dicho, si te la pierdes tampoco pasa nada, tampoco te pierdes nada imprescindible. Pero bueno, no deja mal sabor de boca y se ve sin dificultad, ¿no? Es entretenidilla. Y bueno, pues está bien hecha en general, ¿no? No le veo yo grandes defectos. Así que pues bueno, es una producción que ahí la tenéis. Sobre todo, como os decía al principio, muy recomendable para fans del tema ovni, conspiranoicos en general. Recomendable para gente curiosa, que le guste, que le entretenga, pues estas cosillas. Y bueno, y no tan recomendable ya para escépticos y gente que no interese mucho ya el tema, porque lo ve muy trillado, lo ve ya como muy visto, pues para esos ya no tienen tanto interés, ¿no? Total, que yo lo que he hecho ha sido ponerle tres estrellas y decirles que se puede ver, que es una serie pasable. Así que nada más que comentaros. Nos vemos en próximas ocasiones. Muchas gracias a todas y a todos.